El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo 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 Acuérdate de los días remotos, considera las ciudades pretéritas Pregunta a tu Padre y te lo contará A tus ancianos y te lo dirán Cuando el Altísimo daba a cada pueblo su heredad Y distribuía a los hijos de Adán, trazando las fronteras de las naciones Según el número de los hijos de Dios, la porción del Señor fue su pueblo Jacob fue la parte de su heredad Lo encontró en una tierra desierta, en una soledad poblada de aullidos Lo rodeó cuidando de él, lo guardó como a las niñas de sus ojos Como el águila incita a su nidada, revolando sobre los polluelos Así extendió sus alas, los tomó y los llevó sobre sus plumas El Señor solo los condujo, no hubo dioses extraños con él Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Yo doy la muerte y la vida, yo descarro y yo juro, aleluya Cantad al Señor, bendecid su nombre Cantad al Señor un cántico nuevo Cantad al Señor toda la tierra Cantad al Señor, bendecid su nombre Proclamad día tras día su victoria Cantad a los pueblos su gloria Sus maravillas a todas las naciones Porque es grande el Señor y muy digno de alabanza Más temible que todos los dioses Pues los dioses de los gentiles son apariencia Mientras que el Señor ha hecho el cielo Honor y majestad lo preceden Fuerza y esplendor están en su templo Familias de los pueblos, aclamad al Señor Aclamad la gloria y el poder del Señor Aclamad la gloria del nombre del Señor Entrad en sus atrios trayéndole ofrendas Postraos ante el Señor en el atrio sagrado Tiemble en su presencia la tierra toda Decid a los pueblos, el Señor es Rey Él afianzó el orbe y no se moverá Él gobierna a los pueblos rectamente Alegrese el cielo, goce la tierra Retumbe el mar y cuanto lo llena Y toren los campos y cuanto hay en ellos Aclamen los árboles del bosque Delante del Señor que ya llega Ya llega a regir la tierra Regirá el orbe con justicia Y los pueblos con fidelidad Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Muere en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Llegó en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Lectura del segundo libro de las crónicas Cuando murió Jeho Yadá Las autoridades de Judá Fueron a rendir homenaje al Rey Y éste siguió sus consejos Olvidando el templo del Señor Dios de sus padres Dieron culto a las estelas y a los ídolos Este pecado desencadenó la cólera de Dios Contra Judá y Jerusalén Les envió profetas para convertirlos Pero no hicieron caso de sus amonestaciones Entonces el Espíritu de Dios Se apoderó de Zacarías Hijo del sacerdote Jeho Yadá Que se presentó ante el pueblo y le dijo Así dice Dios ¿Por qué quebrantáis los preceptos del Señor? Vais a la ruina Habéis abandonado al Señor Y él os abandonará Pero conspiraron contra él Y lo lapidaron en el atrio del templo Por orden del Rey El Rey Joás Sin tener en cuenta los beneficios recibidos De Jeho Yadá Mató a su hijo Que murió diciendo Que el Señor juzgue y sentencie Al cabo de un año Un ejército de Siria se dirigió contra Joás Penetró en Judá hasta Jerusalén Mató a todos los jefes del pueblo Y envió todo el botín al rey de Damasco El ejército de Siria era reducido Pero el Señor le entregó un ejército enorme Porque el pueblo había abandonado al Señor Dios de sus padres Así se vengaron de Joás Al retirarse los sirios Dejando gravemente herido Sus cortesanos Conspiraron contra él Para vengar al hijo del sacerdote Jeho Yadá Lo asesinaron en la cama Y murió Lo enterraron en la ciudad de David Pero no le dieron sepultura En las tumbas de los reyes Palabra de Dios Le mantendré eternamente mi favor Sellé una alianza con mi elegido Jurando a David mi siervo Te fundaré un linaje perpetuo Y edificaré tu trono para todas las edades Le mantendré eternamente mi favor Le mantendré eternamente mi favor Y mi alianza con él será estable Le daré una posteridad perpetua Y un trono duradero como el cielo Le mantendré eternamente mi favor Si sus hijos abandonan mi ley Y no siguen mis mandamientos Si profanan mis preceptos Y no guardan mis mandatos Le mantendré eternamente mi favor Castigaré con la vara sus pecados Y al latigazo sus culpas Pero no le retiraré mi favor Ni desmentiré mi fidelidad Mantendré eternamente mi favor El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Nadie puede estar al servicio de dos amos Porque despreciará a uno Y querrá al otro O al contrario Se dedicará al primero Y no hará caso al segundo No podéis servir a Dios y al dinero Por eso os digo No estéis agobiados por la vida Pensando que vais a comer o beber Ni por el cuerpo Pensando con que os vais a vestir No vale más la vida que el alimento Y el cuerpo que el vestido Mirad a los pájaros Ni siembran Ni ciegan Ni almacenan Y sin embargo Vuestro Padre Celestial Los alimenta No valís vosotros más que ellos ¿Quién de vosotros A fuerza de agobiarse Podrá añadir una hora Al tiempo de su vida? ¿Por qué os agobiáis? ¿Por el vestido? Fijaos Fijaos cómo crecen los lirios del campo Ni trabajan Ni hilan Y os digo que Ni Salomón En todo su fasto Estaba vestido Como uno de ellos Pues si la hierba Que hoy está en el campo Y mañana se quema en el horno Dios La viste así No hará mucho más Por vosotros Gente de poca fe No andéis agobiados Pensando que vais a comer O que vais a beber O con que Os vais a vestir Los gentiles se afanan Por esas cosas Ya sabe vuestro Padre del Cielo Que tenéis necesidad De todo eso Sobre todo Buscad el reino de Dios Y su justicia Lo demás Se os dará por añadidura Por tanto No os agobiéis Por el mañana Porque mañana Traerá su propio agobio Cada día Le bastan Sus disgustos Palabra Del Señor Seguramente En nuestra vida Hemos Leído O escuchado Tantas veces Aquel diálogo De María Y el arcángel Gabriel Cuando este Le presenta El plan de Dios Después De varias Preguntas María Dice He aquí La esclava Del Señor Hagas en mí Según tu palabra Es fácil de leer Es fácil de escuchar Pero No sé Si en realidad Somos conscientes De la grandeza Que hay en estas palabras En cuanto a la fe de María Después de ello Sabemos que hubo Muchísimas dificultades Que enfrentar Desde el embarazo Hasta la crucifixión De Cristo Y sin embargo En ningún momento Escuchamos María agobiada María enfadada María al borde De la locura De no saber Qué hacer Por el contrario Todas estas cosas Las guardaba Y las meditaba En su corazón Porque ella Si algo Había en la relación Que tenía con Dios Era precisamente La confianza La fe En Dios Tantas veces Nosotros Hacemos nuestra Profesión de fe Creo en un Dios Padre Todopoderoso Cada domingo Por ejemplo Pero Después vienen Las dificultades Adversidades Problemas Y caemos En el agobio En la desesperanza En el no saber Qué hacer Por qué Por qué pasa esto Porque tal vez La fe no está Cien por ciento Cimentada En Dios Estamos desviando Esta fe Catequéticamente Sabemos Creemos Que Dios Es todopoderoso Pero tenemos Fe en Él Quizá Se está depositando La fe En el poder En la riqueza En el dinero En la vanidad Y todas Estas cosas Son pasajeras De manera Que cuando Termina Viene La consecuencia Que es El caer En el agobio El caer En la desesperanza Y no saber Qué hacer María Supo Supo Fiarse de Dios Y esto es Algo que nosotros Tenemos Que tener en cuenta La fe No madura No se refuerza Por sí sola Son nuestros Quehaceres Diarios La que nos llevan A fortalecerla Aquellas pequeñas cosas Aquellas pequeñas pruebas Son las que nos ayudan A ser fiel En lo mucho Quien es fiel En lo poco Es fiel En lo mucho María no esperó A una Prueba mayor Para en ese momento Confiar en Dios María Desde pequeña Se consagró A Dios Desde pequeña Mantuvo una relación Con Dios Desde pequeña Oró constantemente A Dios No vamos a pretender Cada uno de nosotros Tener paz En esos momentos Tan difíciles De la vida Cuando Hemos dedicado Uno o dos Minutos de oración En nuestra vida Debemos Por lo tanto De cuidar Día a día Día a día De que nuestra relación Con Dios Realmente Este viva Realmente Se fortalezca Tanto espiritualmente Como en la práctica También Ante los sacramentos Ante la Eucaristía Y ante la caridad Del prójimo Todas estas Todos estos momentos Estas actitudes Nos llevan a fortalecer Nos llevan a fortalecer Nuestra fe Que se vea Que realmente Queremos Tener confianza En Dios Y dejemos Que Dios Obre nuestra vida Manteniéndonos Siempre con humildad Abriendo nuestro corazón A la voluntad De Dios Pero también Siendo dóciles Siendo humildes Siendo sencillos De corazón Para dejar Que Dios Obre en nosotros Que el Señor Nos ayude Que así sea Elevamos Nuestras plegarias A Dios Pedimos Por la unidad De la iglesia Por el Papa Por los obispos Por los sacerdotes Roguemos al Señor Seguimos pidiendo Por la paz Del mundo Por todos Aquellos países En conflicto Nicaragua Venezuela Roguemos Al Señor Por nuestros Enfermos Por todas Aquellas personas Alejadas de Dios Roguemos Al Señor Por la unidad De nuestras familias Para que a pesar De las adversidades Se mantengan unidas En Cristo Roguemos Al Señor Y por cada uno De nosotros Para que ejemplo De María Nos esforcemos Día a día En fortalecer Nuestra fe Mediante la oración Mediante las obras De caridad Roguemos Al Señor Escucha Señor Nuestras súplicas Y todas aquellas Que han quedado En nuestro corazón Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos De los siglos De los siglos Amén. Bendito sea el Señor Dios del Universo por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros, bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradeable a Dios Padre Todopoderoso. Al venerar la memoria de la madre de tu Hijo, te rogamos, Señor, que la ofrenda de este sacrificio nos transforme por la abundancia de tu gracia en oblación permanente por Jesucristo nuestro Señor. Señor, el Señor esté con vosotros, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Señor, y proclamar tus maravillas en la perfección de tus santos, y al conmemorar a la bienaventurada Virgen María, exaltar especialmente tu generosidad, inspirándonos en su mismo cántico de alabanza. En verdad hiciste obras grandes en favor de todos los pueblos, y has mantenido tu misericordia de generación en generación, cuando al mirar la humildad de tu esclava, por ella nos diste al Autor de la salvación humana, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Por él, los coros de los ángeles adoran tu gloria eternamente, gozosos en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando con ellos tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor. Lleno, santo en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, recemos con humildad y confianza, diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad a tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, o también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, damos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Pero una palabra tuya bastará para sentarte. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Amén. 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 Amén.